Gracias, diputado Lemus. A continuación tiene la palabra el diputado Pepe Ault. Hasta por 10 minutos, diputado. Voy a hacer el intento de regalarle unos minutos. Gracias, presidente. El 11 de julio de 1971, la unanimidad de los representantes del pueblo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, desde Sergio Onofre Jarpa hasta Luis Corbalán Lepe, votaron por la unanimidad de sus miembros que el cobre pasara a ser pertenencia de todo Chile. Ese día es recordado, no por casualidad, como el Día de la Dignidad Nacional. Tan profunda es la convicción de los chilenos de su propiedad sobre el cobre que ni siquiera ese estrecho círculo que elaboró la Constitución del 80 osó cambiar la pertenencia inequívoca del cobre a la nación chilena y a su pueblo. El problema de los años 70 y 80 que tuvo Chile era la urgencia de explotar el cobre antes de que pasara a ser irrelevante porque el país y el mundo ya no lo necesitara. De allí la búsqueda ansiosa de la inversión privada para hacer las exploraciones y las explotaciones necesarias cuando el país no tenía el capital suficiente. Pero digamos que esa voluntad justificada tuvo un exceso también injustificado. Concesiones indefinidas en el tiempo y completamente gratuitas porque digamos que las patentes mineras en Chile tienen valores irrisorios. El problema hoy día es completamente distinto al problema que vivió Chile en los 70 y 80. Hoy día el problema es más bien la disposición suficiente de cobre en Chile y en el mundo para responder a las necesidades del crecimiento de los países pujantes que necesitan cobre para construir mejores condiciones de vida para sus poblaciones. Y por lo tanto Chile puede estar seguro de que habrá demanda y buen precio del cobre en los años futuros. Y eso es tranquilizador e instala una pregunta completamente distinta a la pregunta que nos hicimos en los 70 y en los 80. ¿Cuál es la situación de la minería privada hoy día? Utilidades extraordinarias extraordinariamente altas muy superiores a lo que cualquier otra actividad industriosa en el mundo genera. ¿Es razonable que uno obtenga sobre su patrimonio un 20%? Sí, es razonable. Es razonable y positivo que uno obtenga un 30% de rentabilidad anual sobre el patrimonio sí es razonable. Es razonable que la industria minera privada chilena en los últimos cinco años haya obtenido en promedio 83% anual de rentabilidad sobre su patrimonio. Es decir, que en solo un año y medio recuperara su inversión total y que todo lo que viene, es decir, en cinco años casi cuatro veces es lo invertido. ¿Es razonable? No es razonable, colegas. No es razonable. Porque la pregunta que nos tenemos que plantear los chilenos y sus representantes en la Cámara es la misma que se preguntan los miembros del directorio de las empresas privadas cuando tienen que responderle a sus accionistas. Y ellos, naturalmente, los accionistas de las empresas privadas están absolutamente satisfechos a hitos de las grandes utilidades que han obtenido a partir de sus pequeñas inversiones. Pero la misma pregunta que le hacen los accionistas a los directores de las empresas privadas nos hacen las chilenas y chilenos a nosotros sus representantes. Y las chilenas y chilenos están en su derecho de preguntarnos a nosotros y de expresarnos su insatisfacción por la renta que nosotros le estamos cobrando a las empresas mineras privadas por explotar el cobre que le pertenece a todos y a todas las chilenas y chilenos. Es indudable que esa insatisfacción es compartida. Solo un diputado de la Comisión de Hacienda osó decir que era justo la situación de tributos de que gozaba porque no la sufre la goza la minería privada hoy día. Y yo quiero decir que si este Parlamento y el Gobierno de Chile nos decidimos ambos a defender de verdad el interés de los accionistas que son todos los chilenos vamos a legislar para terminar con esta oprobiosa e injusta repartición de utilidades entre el propietario del cobre que somos todos los chilenos y el capital privado. El mínimo razonable para esta etapa del desarrollo nacional es que generemos una distribución paritaria de las utilidades. hay quienes dicen que eso podría significar matar la gallina de los huevos de oro y yo quiero decir en primer lugar que la gallina la verdadera gallina produce huevos es decir los hace a partir de su propio material genético de su propio esfuerzo en cambio la minería privada extrae del cobre cobre que ya existe y le pertenece a todos los chilenos sin embargo quiero decir por su intermedio presidente al ministro de minería que cada cierto tiempo también es positivo matar la gallina y que y que perdónenme ustedes el país está en perfectas condiciones de garantizarle a cualquier inversionista extranjero rentabilidades del 20 o 30% y si las gallinas que están hoy día quieren partir estoy completamente seguro que si Chile les garantiza restabilidades del 20 o 30% hay intereses financieros dispuestos a asociarse con el Estado de Chile para continuar trabajando con el cobre en 100 años más nos decía me corregía el ministro probablemente se agote el cobre y yo digo cuando celebremos aquí otros por nosotros naturalmente porque nos ha inventado todavía la vacuna de la eternidad nuestros nietos bisnietos y tataranietos nos van a indicar con el dedo a nuestra generación como la que dejó partir la riqueza de Chile sin que le sirviera al país para darle una vida digna y decente a toda su población muchas gracias presidente gracias diputado Pepe tiene la palabra el diputado